5, 4, 3, 2, 1 Y ya lo entré por mi ventana Ese dulce olor a sal Que cuando me vayas de aquí De mi tierra, de mi gente Y es que el amor lo muere, por siempre a nuestro lado Y es que el amor Y es que el amor Y es que el amor lo muere, por siempre a nuestro amor Y en cada esquina Y en cada esquina Y en cada esquina Para que no se rayara Y aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya Y ya Y ya We all need The person who can be true to you A life who ran off on her A no way we just said Cause the lonely Little daughter I'm missing you Oh yeah No, no Once again Yeah Yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Toma mi corazón Yo te lo doy señor Sin que haya nada Que cambie de opinión Porque esta sensación Que hay en mi alma Me produce paz Y me hace ser feliz Llena mi alma Si quieren creer Que tiemblo con la idea El callar no será mi vida Viva No acepto Que traten de sufocarme Dejen de subestimarme El callar no será mi vida El callar no será mi vida Viva Desde aquí Ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz encuentro al fin Y aclaro aquella niebla Y la luz encuentro al fin Ahora el cielo es azul Y estrellan brillando así Ya cambió la vida entera Ahora sí Lo diré con ti Quanti no Son la vida para morir Que yo lo sé No, 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 no existo no plus, con ti ni lini mi pro, con ti no Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida Por no vivir así, perdida Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y la noche me sabe a puro dolor Cantando con un sueño